Nuestro equipo, esta es la realidad actual, son cuatro personas, somos cinco, pero hay cuatro personas que están trabajando, yo en el trabajo, bueno, no voy a dormir, no voy a dormir, no voy a dormir, no voy a dormir, entonces, sin embargo, conseguimos muchísimas cosas, son más las cosas que conseguimos que las que nos separan. Bueno, si bien hay un trabajo, se está pensando en la familia, hay unos miedos que no nos dejan avanzar actualmente, porque ustedes saben que uno se apega mucho a las cosas, y ahí, con el video que vimos inicialmente, pues es una realidad, es el confort, el confort y el confort. Entonces, hay unos jefes que están encima de nosotros, que no nos dejan avanzar, pues cuando uno, el jefe, tiene que actuar como viene arriba, y así sucesivamente, el hecho es que hay unas deudas y hay unos créditos que a veces nos llegan hasta el cuello y nos pasan del cuello, ¿correcto? Porque así como se llega a la quincena, ya está bastante comprometida, entonces, eso trae enfermedad, eso trae consultas, eso trae no bienestar ni salud, tanto para uno como para la familia, el famoso estrés. Y luego, hay que pensar también en la educación de nuestras familias. Entonces, aquí están enmarcados algo que es nuestras finanzas, pero nuestras finanzas están representadas en deudas. Entonces, nuestra salud, que tiene que estar en constante movimiento hacia la EPS, ahí lo hemos simbolizado como tal, o alguna otra cosa que yo pueda tener. Y en la educación de nuestra familia. Entonces, el jefe trabaja bajo una presión, por eso hemos simbolizado aquí la noche, ¿no? Una especie como de realidad, pero lo colocamos como de noche para salir o transportarnos hacia el sol. Como todos los que estamos aquí, estamos con miedos, pero queremos trascender, queremos avanzar. Yo, cuando digo que no trabajo, no mentiras, yo sí trabajo, pero a nivel independiente. Entonces, yo también me identifico con eso, pero me estoy preparando y desarrollando precisamente para llegar a eso. Soy un convencido que a través de las capacitaciones uno puede lograr, o prepararse puede lograr mucho más cosas, a través de ideas, ¿no? Y ejecución de esas ideas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Cuál es nuestra nueva realidad, no? Con el sol, ¿no? Una vida, digamos, una calidad de vida con nuestras familias. Todos aquí tenemos familias, ¿no? Entonces, papá, mamá, esposa, esposo, hijos, fíjate. Y queremos llegar a una calidad de vida. Cuando yo hablo de calidad de vida, tengo que pensar en tres factores, que son tiempo, salud y dinero. Si me falta alguno de los tres factores, pues no tengo calidad de vida. Y para lograr esos tres factores, es, todos aquí coincidimos que queremos viajar. Pero no colocamos un viaje a San Andrés, ni a Cartagena, ni al Mediterráneo, nada. Es querer viajar por el mundo, conocer cosas. Entonces, aquí hay un compañero que dice, yo quiero aprender idiomas, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero viajar, ¿no? Entonces, lo importante es eso, ¿no? Es decir, ¿cuándo? Bueno, ¿cuándo lo haces? No, sino que es eso, calidad de vida. Es tener una cobertura buena de salud, porque no solamente con un simple, sino con un plan complementario, o una medicina preparada, y no estoy vendiendo nada. Está vendiendo. No, 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 yo ya no pertenezco. Y lograr lo que definitivamente, lo que dicen muchas personas hoy, que a ese se parece trillado, pero es una total realidad, la famosa libertad financiera. Salir de esa zona de confort, que lo único que nos puede llevar a gozar esa calidad de vida, es una libertad financiera. O sea, ser libremente yo, para poder gozar el tiempo, con buena salud, y con un buen dinero, ¿no? Y algo muy importante, impactar vidas, y es el servicio. Si yo me olvido de todo este cuento, si yo me convierto en un mundo solo, y si yo no impacto vidas, ¿no? Si yo no trasciendo en la vida de las demás personas, no estoy haciendo nada en el mundo. Entonces, cada uno en su forma de ser, ¿no? Tenemos ese sueño de impactar vidas a través de la comunidad, a través de la docencia, de la capacitación, del servicio. Básicamente es nuestro contexto. Yo no sé si usted es que... Adicionalmente, agradeciendo a lo que dicen compañeros, cuando nosotros hablamos de calidad de vida, de tener esa vida armónica, de viajar, de disfrutar, es poder también darle calidad de vida a aquellas personas que están alrededor de nosotros, nuestros hijos, nuestros hermanos, la familia, en eso también pensamos. Creo que, y muchos de nosotros lo dibujamos, es que pensamos también en que los hijos deben de tener una buena educación, pero para eso es lo que decía, poner una libertad financiera, ¿sí? Para poder darle lo que en realidad le podamos otorgar. No solamente entregárselo, sino que también dan el esfuerzo de conseguirlo. No sé si el compañero quiere decir... El compañero va a tener una gran empresa, quiero decirlo. Sí. No sé. Claro. Sí, no, es todo. Contexto.